Estos Caracas, 24 de febrero del 2014, lo que estamos viendo es la cola para la leche, observen. Todo lo que estamos viendo es la cola para que la gente pueda comprar, nadie le va a regalar, para que la gente pueda comprar leche, hoy es 24 de febrero del 2014, lo que estamos viendo, esto es Caracas, y es la cola de la gente para comprar unos litros de leche, que vienen en paquetes, no son litros de leche, van a ver la longitud de la cola, que está desde tempranas horas de la mañana, cerca del mediodía, y esta gente está haciendo cola para poder comprar cuatro paquetes de leche en polvo. Repito, esto es Caracas, 24 de febrero del 2014, lo que estamos viendo es la cola de la gente para poder comprar un poco de leche en polvo. Repito, estamos viendo la cola para la leche, para que la gente pueda comprar leche en polvo, desde tempranas horas de la mañana están haciendo cola, hoy es 24 de febrero del 2014, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Repito, estamos viendo la cola para comprar leche en polvo, en la ciudad de Caracas, Venezuela, 24 de septiembre del 2014. Gracias. Gracias por ver el video.